¿Qué? Yo nunca he estado en un lugar de estos. Puede que Alejandro tenga razón. Típico que se suave anda por un imbécil. Ale, por favor. Ya ves cómo es tu hermana. Alcánzala. Ahorita voy. Voy al baño. Te espero. No, no, alcánzala. De la nube de todo tu hermana. ¡Alejandro! Pues vamos al baño. No, qué asco. ¡Ya, güey! Alejandro. Ale. Ale. Oye, Luisa. Esto ya no está chistoso. ¿Por qué mejor no nos vamos? No nos vamos con Alejandro. ¿Oíste eso? Luisa, neta me acuerdo. Ale. ¡Alejandro! Hola, Luisa. Alejandro ha estado preguntando por ti. Qué bonito cuerpo tienes. Pequeño, por favor. ¡Pero no! ¡Alejandro! ¡Alejandro! Le damos. Por favor. ¡Pero no! ¡Alejandro! 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 No, 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 no. No, no, no.